Yo le canto y me puede oír, Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir